Red Papaz, de la mano de sus aliados, lamenta profundamente que en la Cámara de Representantes se haya hundido el proyecto de Ley 2.14 de 2018, como lo hemos llamado la Ley Comida Chatarra. Este proyecto promovía el acceso a la información necesaria para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir las enfermedades no transmisibles. El eje fundamental de esta iniciativa era la implementación de sellos en el frente de los empaques de productos ultraprocesados para advertir a los consumidores si estos son altos en azúcar, sodio o grasas saturadas. También para fomentar entornos escolares saludables y para restringir la publicidad de productos nocivos que está dirigida a la población infantil. Es indispensable dar información útil y fácil de entender si queremos favorecer una alimentación sana y mitigar los crecientes niveles de malnutrición, especialmente preocupantes en niñas, niños y adolescentes, así como en las regiones y poblaciones más vulnerables. Con el archivo de este proyecto de ley, Colombia pierde un año en la adopción de medidas de salud pública que son recomendadas por agencias internacionales que buscan proteger a la infancia y la salud, como son la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF. Con esta decisión también, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dejó sin atender el clamor de más de 101 mil voces que firmaron la petición Tenemos Derecho a la Información, de 8.307 correos electrónicos que fueron enviados a los miembros de esta comisión y de los múltiples mensajes enviados a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de acciones simbólicas que ejecutamos solicitándoles que le dieran prioridad a la salud de los niños por encima de los intereses de la industria.